buenas noches camaradas seguimos trabajando en la lincoln navigator 98 5.4 ya cambiamos los frenos de emergencia pero sigue sin agarrar el freno vamos a ver qué onda con el chicote se va hasta el fondo como si nada el problema está aquí aquí está el problema vamos a ver si se regresa no estoy hablando bien a ver si se viene solo bueno lo voy a volver a jalar yo con una sola mano si lo presionó con el teléfono por eso decía que así no pues bueno muchachos regreso en unos segundos ya que aquí el dueño me trajo unos taquitos y una agüita de horchata pero buenísima por eso es horchata natural y unos taquitos que me voy a deleitar ahorita acá de al pastor así que regresamos en unos segundos minutos digo bueno pues aquí seguimos les quería enseñar que el problema está aquí atrás más sin embargo les voy a enseñar algo si ustedes quisieran cambiar el chicote que si es que lo voy a cambiar les voy a enseñar de una de donde lo tienen que desconectar vamos por la parte de abajo yo primero investigue por aquí atrás hasta donde llega pero de aquí lo vamos a desconectar venemos por la parte de abajo o de eso le eche una salsita roja mis tacos pero hijo de eso esa esa salsita está como buenísima buenísima bueno mira de aquí este este piquito que ves ahí lo haces hacia hacia atrás y ya puedes sacar el chicote desde aquí mira le voy a dar la vuelta de la vuelta entonces lo empujas hacia este lado lo empujas hacia enfrente a ver a ver a ver no se aclara mi vídeo bueno independientemente nos venemos de este otro lado desde este ángulo de que atrás y mira ahí está cualquiera de los dos lo puedes empujar hacia allá o hacia acá de la parte de atrás y en el este que con una este lo haces hacia atrás o hacia abajo es uno de estos dos y de aquí lo sacas de sacándolo de ahí vas a utilizar unas pinzas para sacarlo de ahí mira lo tienes que sacar de ahí no de ahí ahí sale ok ahí ahí sale como si nada entonces lo tienes que sacar de ahí vamos a ver si lo puedo sacar por eso decía que si mira ya lo saqué lo metes lo metes y ahí está ahora vámonos allá arriba a donde yo creo que está el problema les voy a enseñar y como ahí no hay tapete voy a volver a poner mi tapete allá estoy afuera de un restaurante este restaurante está por la 24 calle y la mcdao y la magda desde la desde la 24 calle y la magda no sé cómo se llama el restaurante para que se vengan echar unos tacos a ver déjenme ver si hay un logotipo allá dice gallosos gallosos algo así gallosos es que como saben que soy el gallo bueno le pusieron gallosos ese fue un chiste pues horrible fue horrible bueno chequense esto vamos a trabajar con el chicote aquí lo que les estaba diciendo miren aquí está el detalle dijo cantiflas presionamos este hacia abajo y vean que este ni se mueve miren vean 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 ahí está miren 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 ahí ahí si se 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 zafó como si de por aquí estuviera zafado ok entonces es como si estuviera suelto voy a abrir aquí para ver qué onda está como si estuviera destrabado de por aquí entonces de esta área de aquí vamos a remover este plástico este plástico lo sacamos hacia arriba vamos a quitar este y con este martillo lo voy a hacer por acá lo destrabamos y ahí está quitamos este plástico y nos vamos a enfocar en quitar unos tornillos para empezar ahí está uno ese de ahí otro que está en esta dirección mirenlo aquí está atrás ese de ahí vamos a ver creo que ya había quitado uno hace hace unos años atrás si me hace que hay otro por atrás de este plástico a ver si está por ahí ahí hasta arriba bien ese otro nomás lo vamos a aflojar no lo vamos a quitar por completo lo vamos a aflojar entonces ahora este vean este chicote que ves aquí nomás lo jalas este lo jalas hacia arriba y lo puedes sacar ahí lo voy a sacar yo con una mano ya ñe ñe ya vale ya vale bueno entonces entonces vamos a agarrar nuestra extensión y el dado 10 aquí también le voy a traer un asiento voy a conseguir un mejor asiento ya que vean este asiento es 98 que queríamos que trajera un asiento del año pues no verdad entonces voy a conseguir ese asiento en el jonque uno que esté dos tres triquis triquis para ponerle y ya pues se mire perrón porque la tapizada a veces te sacan un ojo de la cara y se los digo porque una vez pregunté por una y querían 700 por tapizar dos dos mendigos asientos dije no manchen tampoco se claven si una mejor compro los dos asientos por unos 500 dólares y quería 700 dije no manchen pues este que se cree que rollo está bien que valga su trabajo verdad pero tampoco que quieran verle la cara a uno entonces voy a hacer el chicote digo el este lo voy a hacer para acá para poder sacar aquel tornillo a ver a ver si se lo podemos meter por ahí no manches está duro me estorba este ahí está ya lo hice hacia acá si es cierto no manches será que ya no tiene fuerza mi taladro o definitivamente está muy apretado a veces cuando la pila ya no tiene buena carga no lo afloja vamos a ver oh si era no sé que onda era por esta extensión bueno aquí vamos ya sacamos uno y como sacamos el otro esa es la pregunta del millón vean como rayos está de escondido hasta ahora si voy a hacer ese hacia abajo y vamos a tratar de ay hasta quisiera quitar todo esto que está aquí pero no quiero porque es mucho trabajo todo quitar todo esto es mucho trabajo entonces hay que sacarlo con una llavecita este está trabado de aquí tiene un clip por aquí este arnés lo vamos a sacar con unas pinzas y con la llave 10 lo vamos a aflojar llave 10 pues listo ya con este ya hice este hacia acá ahora por aquí vamos a meterle la llavecita 10 una llave en largo y por eso decía que es al revés ahí está ya se aflojó ahí lo vamos a aflojar lentamente con saladitas gameza ahora si quedé bien lleno no manches yo nomás soy de 3 tacos ahora me eché 4 ni modo es que lo desperdiciara verdad estaban re buenos estaban re buenos ya se aflojó pero como que se necesita de ya se mete para ahí está como que si lo alcanzara bueno lo vamos a sacar con la se me hace que a pura mano a ver si lo puedo sacar a pura mano este es lo único que hasta ahí llega verdad ya no me da más chance entonces voy a tratar de sacarlo a pura mano bueno como no lo podía sacar a pura mano vean lo que hice le metí un desarmador por la parte de atrás para que lo esté empujando hacia allá y lo pueda seguir yo sacando vean ahí está saliendo ya metemos más el desarmador para que le haga presión y se ponga durito y ya lo pueda yo seguir aflojando bien pelada ya que no hay espacio para meter la mano por ahí está algo complicado entonces de esa manera lo estoy sacando lo vamos a sacar por completo hasta que pues veamos que pasó con el chicote yo de igual manera pues se lo voy a conseguir en el yonque ahí están para para aventar para arriba de estas hay unas cuatro las tengo en la vista ya casi sale vean está algo largo el tornillo pero ya casi sale y me parece que ya salió vamos a encargarnos de sacar el otro bueno después de un buen rato ya salió me costó sacarlo porque está a la vuelta y vuelta y ahora ya se largó por allá abajo acá está el tornillo vamos a sacar ahora vamos a ver si puedo meterle este hasta ahí arriba el que les dije que hay que aflojarlo no lo alcanzo a ver pero vamos a ver por aquí metemos nuestro impacto con el taladro y a través de la cámara lo tengo que mirar sin desde aquí lo tengo que mirar no sé cómo verdad pero le tengo que atinar atínale no lo veo ahí está no lo veo el arnés me estorba me estorba el arnés pero por allá está despreciado tornillo que no se me está dejando ahí está ya la tiene ándale ándale ya lo saqué por completo ok aquí vamos muchachos aquí vamos vean cómo voy a sacar este pareciera que está pelada pero como que sí como que no por el chicote este mendigo chicote a ver este hazte para arriba que hagas para arriba este lo vamos a hacer otra vez hacia arriba no quiere salir a ver si hay algo que lo detenga no ay ay joder es el chicote el que no me lo deja sacar vamos a ver si hay que si hay una posibilidad de destrabarlo desde ahí tiene unas palomitas verdad se los voy a enseñar ahí tiene unas palomitas hay que juntarlas hacia abajo y pues ya se podrá sacar hacia allá voy a seguir voy a hacer este ahorita hacia acá qué es esto miren aquí tiene algo como que aquí iba metido algo parecía claro aquí decía yo bueno vamos a jalarlo bueno caballeros aquí ya valió cacahuate les voy a decir qué pasó este chicote todo aquí está perfecto ya encontré el problema aquí atrás todo está bien no necesito de remover nada puesto lo voy a poner para atrás y qué fue el problema ahorita estaba jalando yo ahí el chicote y desde aquí abajo yo sentí que se fue para allá y vean a ver qué vine a hacer aquí abajo venemos otra vez al chisme aquí abajo vean aquí está el detalle hace rato yo no le jale de allá para acá pero vean aquí está el chicote que va hacia esta llanta este es el chicote que va hacia aquella llanta y vean qué voy a hacer aquí vean vean esto está trozado internamente el chicote vean aquí está ni yo lo sabía ok entonces este chicote hay que traerlo este chicotito y desde allá pero allá si está puesto verdad más sin embargo está trozado entonces desde aquí lo voy a lo voy a zafar de aquí en el yonque y también aquí y pues lo vamos a reemplazar vean cuándo rayos iba a enfrenar y recuerden que tiene que jalar primero este y después jala el otro bueno si aclarara el video ahí está vean entonces yo primero mire por los dos lados mire que los chicotes en cada llanta si llegan muy bien aquí están los otros frenos que cambié y aquí por aquí cuando yo estaba poniendo los frenos yo me cercioré de que el chicote estuviera bien ahí ahí tenemos el chicote en esa área de acá arriba a ver si alcanzan a ver allá ahí está el chicote está muy bien desde dónde está trozado no lo sé pero puede estar por aquí internamente en el centro por aquí entonces yo tengo que volver a quitar la llanta quitar ese pedazo que está ahí y traer el chicote o sea voy a volver a quitar la llanta de volada para que veamos cómo lo vamos a quitar el chicote de esta parte de acá pues listo ya removí la llanta vamos a ver aquí qué onda vean aquí está el chicote aquí llega el de emergencia es ese entonces aquí le hacemos palanca hacia allá más sin embargo va a ser preferible soltarlo desde ahí a ver aclárate video desde aquí aquí tiene unas unas a ver si alcanzan a ver tiene unas lunitas hay que asumirlas unas lunitas unos como unos pines unos algo ahí para que lo puedas sacar vean tiene como tiene otro por abajo vamos a hacerlo con un desarmador el chiste es que lo podamos hacer que salga hacia acá que salga hacia este lado espero y puedan ver bien no se me deja aquí le voy a hacer palanca tantito vamos a ver si se me deja ahí no tiene otro por abajo ahí está vamos a ver todavía no ahí está y aquí está trozado vean vean donde está el problema ok aquí está el detalle es este este pues este desde aquí lo vamos a sacar ahora vamos a ver si lo ahí lo saco vamos a ver que salgas o de sumar no se quiere salir pero a la hora de que nosotros deberíamos de hacer de hacer este hacia atrás bueno chequense eso aquí voy a sacar ya el alambrado pero se trata de que si tú no sacaras el alambrado normalmente este este que tú ves aquí lo haces hacia atrás y después este lo jalas hacia enfrente tiene que salir parejito vean ahí quiere salir vean claro que deberíamos de estar haciendo con un desarmador el freno hacia atrás hacia aquel lado vean ahí está ya se salió solo vean pero no les alcancé a grabar pero este nada más hay que atorarlo ahí vean cuando viene viene parejito cuando tú echas el chicote este lo haces hacia acá ya este se pone parejito para que lo puedas meter ahí en este caso vean como ahí me estorba esto verdad pero les digo que cuando lo hagamos para atrás solito se va a meter ahí entonces hay que reemplazar esta parte y que quiere decir que en sí hay que traernos toda esta cosa no nada más es el de adentro no es el chicote este el alambre lo que necesitamos lo necesitamos con todo porque este o a ver o si de allá para acá si sale déjenme traer el otro pedazo o a ver si entra ahí no no va a entrar aquí internamente no entra entonces definitivamente necesitamos todo el chicote y este se va por aquí y está algo escondido para quitarlo porque por esta parte de aquí abajo no hay lugar vean vean donde se atarraga pasa por aquí aquí hay que quitar un braque con el dado 10 y se va da la vuelta para este para ese lado pasa por encima del tanque ven ahí está el pedazo pasa por aquí les voy a enseñar por donde da la vuelta pasa por aquí por aquí arriba por eso decía que aquí no está ya lo sentí veanlo aquí está por ahí tiene otro braque se siente por ahí otro braque a ver déjenme ver si lo veo a través de la cámara no no se deja ver va a estar algo va a estar algo difícil de cambiarse pero no imposible así que muchachos pues nos vemos en el siguiente video aquí ya ya valió cacahuate aquello de allá lo voy a armar para atrás y pues ya encontré el detalle se necesita el chicote de aquí para allá está reventado aquí ok entonces volveré a poner la llanta y esto es lo que pasa así se arreglan los los problemas entonces yo desde aquí lo voy a zafar desde esta parte de aquí de donde les enseñé desde aquí lo voy a zafar en el yonque y me tendré que este también tiene estos dientitos vean desde aquí este dientito se sume hacia adentro hacia abajo digo trae tres de este lado hay otro vean lo sumemos y ya podemos sacar el chicote por ahí se va para allá de este lado también está bien escondido hijo de su no entiendo por qué no me tocó el más fácil este miren este está bien de ahí aquí bien facilito pero este se atarraga por ahí y quien sabe a dónde lo metieron en el sobaco del diablo como quien dice hijos de su unipex así toca aquí yo ya no les voy a grabar más entonces voy a armar eso para atrás poner los tornillos poner eso en orden y pues nos vemos en el siguiente video mecánico Sánchez desde la finiquera seguimos avanzando saludos a todos 2 siempre y los ojos no es falta no es es me